Hoy tenemos el honor y el privilegio de recibir a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Bienvenido, señor Pallín. Un placer y muchas gracias. A usted. Usted nació en La Coruña, en La Coruña, en 1936. Se doctoró en dos universidades diferentes, la de Deusto y en la Universidad de Valladolid. La misma que le acaba de prohibir, bueno, de, digámoslo claramente, censurar. Hace unos días, cuando iba a dar una conferencia sobre, el tema era, democracia frente a la extrema derecha. Pero usted no es el primer ejemplo de lo que pasa en Castilla y León y en la Universidad de Valladolid. Hace unos meses, en marzo pasado, el diputado del Parlamento Vasco, Icoitz Arese, de Bildu, desistió participar a un congreso sobre los derechos LGTBI, después de que la Junta de Castilla y León solicite a esta Universidad de Valladolid de apartarlo. Son síntomas preocupantes. Usted dijo literalmente sobre lo que le acaba de pasar con la Universidad de Valladolid. Me recuerda al dictador. ¿Es una primicia de lo que esperan los españoles? Pues, desgraciadamente, sí. Y además, yo creo que, como habíamos avanzado tanto y estábamos en un país con unas conquistas de derechos individuales, incluso de derechos sociales, muy avanzadas. Ahora, el retroceso es más duro, porque pasar del franquismo a las libertades era una especie de lograr los objetivos que nos habíamos propuesto. Y ahora, esos objetivos están en retroceso en todos los niveles. En derechos individuales, derechos de las personas, derechos económicos. La libertad de cátedra parece impensable. Yo, además, no como profesor, sino de la mano de un profesor, vi mi primera clase hace ya muchísimos años en la Universidad de Valladolid. Después, he simultaneado mi función judicial y fiscal con la Universidad, en La Laguna, en Tenerife, en la Complutense, en el CEU San Pablo y en la Autónoma. Nunca había tenido un problema, ni en España, ni, por supuesto, ni mucho menos en Latinoamérica, donde viajo mucho con la Comisión Internacional de Julistas de Ginebra. ¿Y cómo le sentó esta censura? Pues yo, vamos, creo que personalmente, hay muchos amigos que me dicen hombre, hay que moverlo, pues lo he encajado, pero me preocupa por lo que tiene de sintomatología. Vamos, el hecho de que me previsen, no sabía lo de este diputado vasco, pero, bueno, ya algunas asociaciones han protestado, en Twitter Suso del Toro puso algunas cosas, y espero, espero que esto sea una especie de toque de atención para que la gente, el día 23 de julio, sepa lo que se le avecina. Y lo que se avecina es lo que ya está pasando en Valladolid, perdón, en Castilla y León, en general. Ahora se está hablando de pactos. Yo, por mi experiencia, digo, bueno, siempre que hay un pacto se firman cosas que son una especie, después de fuegos de artificio, de fe folé, que dicen los franceses. De buena intención, ¿no? Pero, y que además se cumplen o no se cumplen, pero, claro, en este caso, el futuro de los ayuntamientos, ya lo veremos, pero es que el gobierno de Castilla y León lleva ya un año. Por tanto, ya es un laboratorio, ya no es una expectativa, es un laboratorio en el que se han acordado cosas verdaderamente inconcebibles, ya lo digo políticamente, sino civilizadamente. Ya están hablando de prohibir las manifestaciones contra los asesinatos machistas, le llamamoslo como son. Esta deriva de la derecha y de la extrema derecha en cuanto a los derechos civiles, ¿en qué dominio piensa que van a actuar en principio? Porque tienen varios frentes abiertos, el aborto, la inmigración, y sobre todo las mujeres, que se enfocan, pero particularmente sobre las mujeres, ni hablamos de Cataluña. ¿Sobre qué piensan que los españoles deberían prestar más atención? Bueno, yo pienso que a todo, a todo, porque estamos ante una derecha española que no tiene ninguna similitud con la derecha europea, por muy de derechas que sea, la derecha europea surge de la derrota del fascismo y del nazismo, e incluso, hombre, poca gente, pero en Italia y en Francia, pues gente de derechas que estuvieron luchando en el maquis, los partisanos, etcétera, etcétera. No, la derecha española es heredera del franquismo, comulga con sus principios, está en contra de la ley de la memoria histórica primero y ahora memoria democrática, y yo creo que se ha conseguido una condena simbólica de Franco, pero, por ejemplo, con la ayuda de los jueces, toda la simbología franquista ha costado mucho trabajo y en algunos sitios permanecen. Pasamos a un tema de actualidad, que es el resultado de las elecciones municipales pasadas. ¿Qué opina del resultado? ¿Cuál es su análisis? Bueno, pues en principio tremendamente preocupante y negativo. Hay aspectos que no logro entender, por ejemplo, había dos alcaldes que han sido desalojados, el alcalde de Valencia, Joan Ribón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que dentro del ámbito europeo de alcaldía, sobre todo de grandes capitales, tenían un prestigio y un reconocimiento indudable. Valencia ha cambiado radicalmente, pero, sin embargo, los ciudadanos han decidido desplazarle. Lo que ofrecen, desde el punto de vista de lo que es la organización de la ciudad, reducir o eliminar caribles bici. He visto al entrar que en Londres se están haciendo unas autopistas, o sea, que vamos en contra de la corriente. De hecho, es una norma de la Comunidad Europea, el carril bici, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, eliminar las zonas como Madrid Centro, exentas de contaminación y prohibidas a los coches, lo cual, de momento, mientras la Unión Europea aguante, nos va a costar dinero. Bueno, me va a costar dinero a mí, porque las multas son al Reino de España, no son a Castilla y León. Y, por tanto, ya en ese aspecto simplemente ciudadano, el retroceso, vamos a decir, es ir contra el signo de los tiempos. O sea, es algo inconcebible. Y había mucho tiempo que se decía que en África empezaban los Pirineos. Pues estamos ya cerca de que ese dicho que era injusto, porque hemos avanzado en muchas cosas y tal, pero que me temo que a lo mejor tengamos que volver a refrescarlo. ¿Cree que con este discurso que desarrollan el PP y el Vox, España está en el camino de Hungría y Polonia? Es que son distintos, porque, como decía antes, la derecha española e incluso la extrema derecha son, como decíamos en la época del desarrollo turístico, típica al hispánico. La derecha es heredera del franquismo y la ultraderecha, pues, de lo que se denominaba el movimiento nacional, es decir, la ideología o los partidos, el partido único de Franco, además con una ideología muy chocante con el resto de Europa, porque, por ejemplo, Italia, Salvini, es independentista, es de la Liga Norte, y el señor Abascal es de Santiago y Sierra España, o sea, de la época de la reconquista. Entonces, incluso la extrema derecha también difiere de la extrema derecha polaca, por ejemplo, otro aspecto, el volver a las corridas de toros que en algunos sitios había conseguido prohibir. Yo no creo, a pesar de que la corriente es peligrosa, de que la extrema derecha finlandesa, sueca, incluso polaca, pues, por ejemplo, le parecen bien los toros. Pero aquí sí, aquí es un emblema de identidad política reaccionaria. Ya. Ahora, me gustaría que me diga qué piensa que puede pasar, y ya hablo específicamente del sistema judicial, de sus órganos, de su composición, qué puede pasar si llega el Partido Popular y Vox al poder. Bueno, parece que en las líneas que se han apuntado ya están marcadas por lo que ha hecho la comunidad de Castilla y León. Por ejemplo, obligar a las mujeres que quieran abortar a oír el latido fetal, eso es una brutal agresión que yo creo que ni siquiera la hubiera hecho la Inquisición en esos tiempos, ¿no? Es de una violencia psicológica bestial. Es una agresión psicológica intolerable. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que de momento, mientras ha estado este gobierno, pues, las leyes nacionales, pues, prohíben eso y ha tenido que dar marcha atrás. Pero claro, con un gobierno nacional de PP y Vox, pues, una de las cosas que van a hacer es no derogar, pero volver a una ley del aborto prácticamente tan restringida que me temo que van a tener las mujeres que volver a ir a Londres. Bueno, ahora tienen Portugal más cerca, afortunadamente, pero es un retroceso brutal. Vamos a seguir, si me permite, con el sistema judicial. me gustaría enseñarle un video. Vamos a pasar a otro tema. Me gustaría enseñarle unas declaraciones de Izaskun Bilbao Barandika, jurista y eurodiputada para el PNV en el Parlamento Europeo. Y el video que va a ver es durante el debate sobre el Estado de Derecho en España, que provocaron los partidos de Derecho, el Partido Popular en particular. Y dice varias cosas. Me gustaría que lo escuche primero. Muchísimas gracias. La señora Bilbao Barandika. Gracias. El PP español presenta hoy aquí un problema de técnica jurídica como un intento de favorecer a los delincuentes sexuales. La voluntad del legislador era la contraria. De hecho, ha mejorado la definición penal de violación. Y como parece compartirse el objetivo, animo a bajar el tono y encontrar la solución acordando un texto mejor en las Cortes. Y de paso, aplicar la misma receta a un problema más profundo. España no tiene un problema de impunidad. Tiene un problema grave de independencia judicial. El sistema de renovación del Consejo del Poder Judicial y el del Tribunal Constitucional nacen de un bipartidismo que ya no existe. Los mismos que aquí discuten se han acostumbrado a judicializar lo político. Y así se dictaron sentencias que cuando afectaban a nosotros, a los otros, aplaudieron en su día los que ahora discuten. Decisiones que muchos expertos relacionan más con el nacionalismo de Estado y el abuso de poder que con el derecho. Que abordan procesos políticos como casos penales. Que niegan una diversidad que existe, que se expresa y que hay que reconocer y hay que respetar. Empezaron aplaudiendo una condena injusta al presidente del Parlamento Vasco por cumplir la ley. Terminaron padeciendo un esperpento, un tribunal constitucional con un mandato caducado prohibiendo debatir al Parlamento. Un lamentable ejemplo de activismo político desde el supuesto garante de los valores constitucionales. Una avería en toda regla en la división de poderes. Y a su disposición para acabar con esta crisis a base de diálogo, entendimiento y encuentro. Animo a los responsables europeos a sumarse al empeño con el nivel de discreción que necesiten ahora que saben que nuestras reiteradas denuncias y pronósticos estaban plenamente justificados. Gracias. Magnífico. A los suscribo desde la primera hasta la última palabra. Ahí justamente hay uno de sus argumentos donde dice por ejemplo que España tiene un problema grave de independencia judicial y la otra citó literalmente un tribunal constitucional con un mandato caducado prohibiendo debatir al Parlamento un lamentable ejemplo de activismo político desde el supuesto garante de los valores constitucionales. Una avería en toda regla en división de poderes. ¿Hay independencia en la justicia en España? Bueno, si hablamos de independencia personal cualquiera de los que hoy conforman el cuerpo que son unos 5.300 jueces y juezas tienen toda la posibilidad de ser independientes. Pero hay dos factores uno es el origen de llamémosle el reclutamiento o como llegan a la escuela judicial jueces y juezas está comprobado que tanto el Opus Dei como la Asociación Católica Nacional de Propagandistas pues han puesto en marcha escuelas para superar la entrada de estas personas en la carrera judicial en los jueces y claro estas personas no solamente son conservadoras sino que son integristas. a mí el ser conservador me merece mucho respeto soy un discípulo seguidor de Albert Camus que decía que yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena y por tanto eso lo comparto pero aquí no son conservadores son integristas yo respeto mucho a los conservadores y al mismo tiempo pues claro los partidos políticos han procurado controlar el Consejo General del Poder Judicial y todo aquel cosa lógica humanamente que tenga aspiraciones de progresar en su carrera personal llegar a presidente de audiencia o de Tribunal Superior de Justicia y ya no digo nada al Tribunal Supremo pues tiene que seguir una línea que agrade o que vaya a favor de viento de la composición del Consejo del Poder Judicial que últimamente ha estado en manos de gente de ideología extremista es más un vocal hace ya tiempo no de estos hace ya son consejos anteriores llegó a decir que el matrimonio homosexual cuando informaron sobre él que era como la zoofilia Dios mío y eso está ahí escrito no hay quien lo mueva y además digo su nombre porque hay que repetirlo el señor requero entonces que la gente que me esté escuchando o viendo saque sus sus conclusiones ideológicamente el sistema está escoradísimo lo cual no quiere decir que dentro de esa masa de jueces y juezas pues haya personas que desempeñen su cargo incluso con sentimientos democráticos y un poco lo que apuntaba la parlamentaria europea y Zaskun que sepan deslindar la materia lo que se puede judicializar y lo que no puede entrar nunca a los juzgados por ejemplo una decisión de un presidente de un parlamento autonómico como el señor Atucha se puede estar de acuerdo o no con lo que decida pero ni en Francia ni en Italia ni en ningún país que respete la división de poderes lo hubieran condenado por un delito de desobediencia esto ha llegado a Estrasburgo que anuló la sentencia han condenado a la presidenta del parlamento de Cataluña al que fue posteriormente Roger Turren o sea que hay hay un espacio que se está transgrediendo invadiendo e incluso cometiendo delitos porque hay un delito de usurpación de funciones ni los legisladores pueden dictar sentencias ni los jueces pueden entrometerse en el funcionamiento de un parlamento y esto que citaba de marcar el orden del día y de prohibir que dos enmiendas podemos discutir desde el punto de vista técnico si entraban las previsiones o no del reglamento pero esto el que tiene que decidirlo en un país democrático que sepa respetar la división de poderes es el parlamento y solo el parlamento vamos esto en Inglaterra por ejemplo sería inconcebible una de las cosas extrañas y no sé es un debate evidentemente que hay en España sobre todo en función de la separación de poderes y extraña mucho por ejemplo en Europa que es cómo se eligen los jueces del consejal general del poder judicial del tribunal supremo del constitucional porque al final estos jueces son al fin y al cabo nombrados por la clase política ¿qué opina de esto? Bueno el sistema de elección de los vocales del consejo mayoritariamente son 12 jueces y magistrados y 8 que me hace mucha gracia porque hemos copiado el sistema italiano del consejo de la magistratura son laicos se llaman en Italia se llaman laicos a los que no son jueces ¿no? y aquí claro esa mayoría a la que me he referido de integrismo pues hace que gran parte de los vocales procedan de esa masa integrista de jueces y los 8 del parlamento pues cuando hay un equilibrio de fuerzas entre PP y PSOE más o menos se lo reparten pero vamos mayoritariamente son ideológicamente proclives y sin ningún pudor invaden la división de poderes el presidente saliente del tribunal constitucional el señor González Tervijano dijo en su despedida que el tribunal constitucional tenía que controlar todo lo que pasaba en cualquier poder del estado vamos eso se dice en una facultad de derecho de cualquier país incluso de España yo que he dado clase y lo suspendo vamos porque eso va incluso en contra de la doctrina constitucional más consolidada ¿no? pero aquí se tolera sorprendente ¿qué opina de los aforamientos en España? comparado con otros países es que hay una diferencia abismal esto es una tradición que venimos arrastrando desde el siglo XIX vamos es mucho más antigua bueno en Francia Luis XIV era un rey absoluto no podía ser sometido a ningún enjuiciamiento o sea es una herencia del absolutismo aquí hace quiebra cuando se inicia el constitucionalismo en 1812 y se mantiene lo que pasa es que en mi opinión está alcanzando unas proporciones desmesuradas si uno lee la ley orgánica del poder judicial verá que los aforamientos tanto en lo civil porque también existen en lo civil en lo penal etcétera son desmesurados que el jefe del estado o el presidente del gobierno en un determinado pudiera tener algún aforamiento por ejemplo en la constitución de la segunda república el presidente de la república solamente podía ser enjuiciado por lo que entonces era el tribunal de garantías yo creo que con la excepción del jefe del estado y del presidente del gobierno todos los demás deberían ser despojados del aforamiento en Alemania no existe en Reino Unido no existe en Francia es el presidente y el primer ministro y el gobierno punto aquí en España son 230.000 aforados están todas las fuerzas de la seguridad y son unos 18.000 creo políticos jueces fiscales que están también como aforados si consideramos como aforamiento lo que nos puede pasar a los jueces a los fiscales o a los ciento y pico mil miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en realidad para los miembros de los cuerpos es una cierta excepción pero no es un aforamiento en el sentido tradicional después ya claro por ejemplo pues los magistrados del supremo nos juzgan los magistrados del supremo a todos los componentes de los tribunales superiores de justicia también tienen aforamiento ¿no? y después seguimos con los ministros con altos cargos etcétera etcétera además bueno muchos lo han dicho yo lo he tenido profesionalmente senadores acusados de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y que me lo pedían y dice si no le importa yo prefiero que me juzgue pues recuerdo que uno era de León en la audiencia de León ¿no? y tenía su razón porque claro tiene la posibilidad de una segunda instancia y hasta de una tercera instancia pero si le juzga el tribunal supremo ya no hay más instancias claro entonces hay mucha gente que está reflexionando sobre esto y dice no no yo prefiero ir a un tribunal inferior que me permite tener la posibilidad de recurrir pero no sé por qué la gente tiene no quiere soltar el aforamiento vamos yo afortunadamente ya ahora ya más de no gozo de él pero a mí me hubiera preferido un tribunal normal o un juez de instrucción iguales ante la ley ¿no? justamente hablando de iguales ante la ley ¿qué opina de la inviolabilidad de la ley y mérito? bueno esto ha alcanzado unos caracteres que yo creo que en toda Europa deben estar asombrados ya no solamente los especialistas sino los ciudadanos España ha tardado es curioso firmó todos los pactos internacionales desde la muerte de Franco Franco no había firmado ninguno hasta el año 77 pero quedó un convenio internacional de inmunidades y privilegios de los jefes de Estado extranjeros en visita que se firma curiosamente en el año 2015 unos meses después de que Juan Carlos adicase según ese tratado y según el uso internacional la inviolabilidad solamente produce sus efectos para aquellos actos propios del jefe del Estado y por tanto no se puede extender como se ha extendido aquí incluso a lo civil se da la paradoja de que este señor que ahora está en Abu Dhabi pues podía ir a un restaurante Michelin de cinco estrellas y no pagar porque no se le podía reclamar según dice el Tribunal Supremo según ha dicho el Tribunal Supremo ya en lo civil y penalmente pues podía cometer todo género de barbaridades incluso asesinatos o violaciones yo creo que lo que delimitó perfectamente a mi modo de ver el tope de la inviolabilidad fue el Tribunal de la Cámara de los Lores en Inglaterra cuando el caso Pinochet en que Lord Nichols siempre lo recordar y lo cito en mis libros mucho porque me impresionó Lord Nichols que fue el que decidió con su voto en la extradición a España de Pinochet dijo este juez no pone en duda la inviolabilidad tradicional de los jefes de Estado y de Gobierno en el ejercicio de sus funciones pero considera en el caso de Pinochet que torturar y hacer desaparecer personas no es una función propia de un jefe de Estado y entonces pues con ese argumento tan lapidario pues acordó la extradición que después según el sistema inglés la última palabra la tiene el ministro del interior y ya que esto por razones de salud dijo que no lo entregaba lo llevaron a Chile iban a su edad de ruedas y se produjo el milagro que se levantó inmediatamente de la silla de ruedas entonces el límite es delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones es más la constitución nuestra también dice que son inviolables las cortes el Senado y el Congreso pero también por las opiniones vertidas en el ejercicio de su función como diputados y senadores es un tema que me sorprende un poco porque hay algunos temas en España que parece que para conseguir justicia hace falta ir al extranjero cogerle por ejemplo el ejemplo de Argentina actualmente la que ha abierto la causa sobre la memoria histórica o sobre las fuerzas comunes o por ejemplo sobre Suiza el juez que justamente ha abierto el caso en cuanto al rey emérito que siguió con el dossier a pesar de que aquí en España tanto como uno o el otro parece que es muy muy complicado conseguir una simple justicia hay dos aspectos uno es el derivado de el golpe militar y la barbarie que siguió después de Poltop somos el segundo país en proporción de habitantes en ejecuciones extrajudiciales terminada la guerra no durante la guerra porque en una guerra civil pueden pasar muchas cosas terminada la guerra hasta el año cuarenta y tantos cuando ya los alemanes empiezan a replegarse y ya el régimen se siente un poco inseguro baja la dosis y ya hombre baja muchísimo aunque sigue la pena de muerte cuando Estados Unidos decide firmar el convenio de las bases pero lo cierto es que esto ha sido un genocidio un crimen de lesa humanidad y eso según los pactos internacionales que ha firmado España son imprescriptibles y por tanto pueden ser perseguidos ahora hay un debate interesante porque la tortura o sea todos los que cometieron el genocidio que Paul Preston llama el holocausto español en su libro pues en la mayoría están muertos por no decir el 100% pero policías de la brigada político-social torturadores todavía viven y yo creo que eso se puede perseguir y que además tenemos que cumplir con el estatuto de Roma que hemos firmado la tortura es un crimen de lesa humanidad por tanto vamos a ver como responde el sistema ya se han puesto varias querellas hace dos o tres días creo que en Cataluña han archivado ya una querella justamente que pedían acceder a los archivos a nivel de una comisaría donde se cometieron muchas torturas donde pasó Manuel Vázquez Montalban entre otros no parece que la cosa sigue igual de estancada bueno no he leído la resolución efectivamente el contenido de la resolución no he leído la resolución pero me cuesta mucho trabajo pensar que eso pueda superar incluso la barrera a lo mejor de nuestro tribunal constitucional eso es un verdadero disparate jurídico la ley de amnistía no tiene vigencia ni mucho menos porque repito estos delitos son imprescriptibles y no amnistiables y por tanto esto es lo que hemos firmado como país y esto es lo que tenemos que cumplir como país justamente antes declaro que la derecha española no era homogable a una derecha europea y prosigue diciendo que si aquí tuviéramos una señora Merkel esto no pasaría pero me parece que la señora Ayuso está a años luz no solo de edad sino en cerebro ¿por qué cree que Alemania e Italia por ejemplo han conseguido exorcizar sus demonios del pasado? ¿les siguen persiguiendo hoy todavía? no acabó la cosa ahí todavía pero en España sí que no se ha hecho una catarsis digamos un poco de tanto la guerra civil como del franquismo parece que los españoles siguen igual en las mismas trincheras y más aún hoy hombre yo pienso que cualquier país España por supuesto que haya vivido 40 años bajo una dictadura marca muchas generaciones yo recuerdo en Berlín en una conferencia contestando a un alemán que le dije mire usted si usted hubiera vivido 40 años bajo Hitler quizá lo mejor alemaniano hubiera sido lo que es ahora ¿no? estamos pagando los efectos de una dictadura brutal porque nuestros hermanos para mí como gallego me siento tan portugués como gallego pues tuvieron una dictadura pero no sangrienta de Oliveira Salazar no cometió las barbaridades que cometió Franco y por tanto además tenía una gran vinculación con Inglaterra y ahora para mí Portugal es un país modélico en este aspecto a años luz nuestro ¿no? y nosotros arrastramos todavía esto en la derecha a donde me he referido es más hay una frase muy significativa que yo he escuchado cuando bueno he participado en la redacción de las dos leyes la de memoria histórica y memoria democrática ¿no? y entonces era muy corriente escuchar argumentos de políticos y de medios de comunicación dices que queréis ganar en el boletín oficial lo que perdisteis en el campo de batalla quiero pasar a otro tema que me interesa su punto de vista porque como usted ha sido presidente de la asociación por derechos humanos de España ha llevado también misiones con amnistía internacional varias misiones me gustaría conocer un poco su punto de vista sobre la guerra en Ucrania ¿de dónde viene Putin? sabemos Putin tiene como ideólogo fetiche un personaje que se llama Iván Illin que es un supremacista adorador del fascismo del nazismo hasta que se dio cuenta que también los esclavos Hitler se lo querían cargar y ya dejó el nazismo pero es el pensamiento lo que pasó ahora en Ucrania con todo lo que pasó en Busha por ejemplo ¿cree que hay dosier para llevar a Vladimir Putin ante el Tribunal Penal Internacional? bueno vamos a ver es que la guerra ruso-ucraniana que no es guerra ruso-ucraniana es una guerra potenciada por los Estados Unidos porque todo el mundo sabe que el Donbass desde el año 2014 estaba gobernada prácticamente por un 60% de la población rusa y yo no digo que fuese una situación ideal y que Ucrania no tuviese derecho a que esos regiones le perteneciesen ahí no entro que Rusia haya dado un paso más y haya intentado al principio después se ha dado cuenta que no tiene ningún sentido desde el punto de vista bélico y se ha parado en el Donbass y ahí ahí se va a quedar y ahí por mucho que digamos y que los medios internacionales digan ahora ya reconocen que la famosa ofensiva ya no es tan eficaz entonces el problema que tenemos es que la Unión Europea está en una especie de sandwich entre un régimen dictatorial como el de Putin y un régimen que no es tan democrático como dicen alentado pues ya ni siquiera digo por el presidente de los Estados Unidos sino por los fabricantes de armas esto es un gran negocio los muertos los están poniendo los ucranianos y los rusos y el gran negocio es para la industria armamentística de Estados Unidos y es más pero no solamente desde el punto de vista de lo que es el Producto Interior Bruto norteamericano sino que nosotros hemos tenido que aumentar un 5% el presupuesto de defensa y casi todos los países de Europa y ese dinero va a parar a manos de los fabricantes de armas entonces o la Unión Europea hay intentos entre China va a jugar un papel importante yo sé que esto va en contra de los grupos de opinión o de los medios de comunicación que no informan correctamente pero es es urgente filmar un alto el fuego para que deje de haber pues eso muertos y que también pues hay otra cosa que bueno no voy a decir aunque sé que políticamente no es correcto estamos viendo todos los días en el telediario que si un aparato de estos que no me acuerdo ahora como se llama los drones los drones que un drone ruso pues ha impactado no sé qué sitio y ha causado un muerto dos muertos cinco muertos todo es muy lamentable cualquier muerto uno solo pero cuántos muertos causó la aviación norteamericana en Hamburgo Bremen y Lübeck 75.000 entonces claro uno a su edad pues empieza a pensar que vamos que yo tengo la sensación de que nos están tomando el pelo y que hay mucha gente que ha tragado con todo esto y lo más urgente es un alto el fuego que haya pues incluso elecciones yo no creo que Ucrania esté en condiciones con Zelensky de entrar en la Unión Europea y es más a pesar de todo no se le está dejando entrar ¿no? y en la OTAN bueno pues en la OTAN cuando se fundó curiosamente entró Portugal que era una dictadura es uno de los países fundadores de la OTAN en el año 49 en fin vivimos en un mundo de la propaganda nos están bombardeando con propaganda en este momento la información que recibimos a mí me llama mucho la atención siempre dice según los servicios secretos británicos parece que se les ha encomendado a los ingleses el proporcionar nuestras píldoras y las dosis de información esto se utiliza con mucha frecuencia a mí me gustaría pues también oír otras versiones algunos periodistas que han intentado entre ellos un periodista español Pablo González pues lleva en prisión ya casi un año en Polonia ¿no? y va a hablar de esto y ya está y me temo que cualquier periodista que intente hacer una información objetiva no va a ser bien recibido si no le pasan cosas mayores ya última pregunta me gustaría abordar algo que me parece ya hablo como europeo también que me parece un poco la barbarie que es toda esta campaña que se ha llevado contra los artistas y los deportistas rusos condenándolos al veto o sea ¿no le parece un poco contradictorio que nosotros aquí en Europa estamos intentando dar valores así de derechos fundamentales cívicos etcétera y que por la guerra del señor Putin se censure a artistas y deportistas hombre yo creo que es una consecuencia más hipócrita porque en las olimpiadas han participado durante toda la vida dictaduras africanas brutales y no han tenido ningún obstáculo sobre todo para ganar las carreras de gran fondo ¿no? y por tanto pues no sé por qué a qué viene ahora todo esto de impedir que los deportistas rusos vayan a hubo ya otro intento pero bueno y volvamos a Hitler cuando dio el famoso puñetazo porque y ese oh bueno se ganó los 100 metros lisos ¿no? estamos estamos volviendo y retornando sin darnos cuenta continuamente al pasado sin valorar a dónde lleva todo todo eso ¿no? bueno yo soy muy deportista y muy aficionado al al deporte pero tampoco me voy a pasar horas y horas viendo la olimpiada muchísimas gracias señor Payín ha sido un verdadero honor tenerlo y espero poder hacerle otra entrevista próximamente muchas gracias a ustedes y encantado de haber compartido estos momentos muchas gracias 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 gracias